¿Qué es el espíritu del mal? No hay mal que caiga sobre él, ni plaga que se acerque a donde él vive. Rabiosi aclaró, dice, no hay mal que caiga sobre él, se refiere a que el lamed-lamed, la parte femenina del Satán, del ángel de la muerte, que es lo que explicamos la clase de Zohar pasada, no tiene control sobre él. Tampoco ninguna plaga puede acercarse a donde él vive, se refiere a los demonios que tratan de dañarlo por donde sea que él vaya. Ahora, lo que es impresionante de todo esto es que dice, cuando el hombre quiere purificarse, no dice cuando el hombre hace algo para purificarse. Cuando el hombre tiene deseo de purificación, estas entidades no pueden con él, porque el deseo es lo que fabrica la vibración que repele o atrae a las personas. Pero hay algo mucho más profundo acerca de esta frase, que es que cuando el hombre desea impurificarse, aunque no lo haga, se impurifica. Cuando el hombre piensa en qué bueno estaría ir a buscar a una prostituta e ir a acostarse con ella, no hace falta que lo haga. El deseo es suficiente para que esa impurificación caiga sobre él. Porque estas son entidades cósmicas, no están envasadas en esa persona. O sea, si tenés deseo de ir y hacer algo que es negativo, es lo mismo que hacerlo. Es más, anda y hacelo que por lo menos te llevas el beneficio de un poquito de placer. Pero no pienses de que estás a salvo, porque lo que genera la atracción y la repulsión es tu nivel de vibración. Y tu nivel de vibración se determina por el deseo. Entonces, si la persona desea lo impuro, lo impuro viene a domicilio. Tal vez la prostituta o el alcohol o lo que sea que te haría mal no va a venir a domicilio a menos que llames un delivery. Pero la negatividad que eso conlleva, sí. Y de la misma forma, cuando la persona desea, cuando está caído en el pozo y desea purificarse, también llega, esto lo leemos cuando el Zohar explica, vengan alguna vez de vuelta a escuchar el curso Ser y Vivir Libres. En la primera clase decimos, leemos una sección del Zohar que dice, estos son los hijos de Israel que descienden a Egipto. Dice, y cuando la persona desea adhesión con Dios, desciende sobre él un primer pedazo de alma de Ruach. No tiene que ir a hacer una cosa en particular, solo tiene que desear. Cuando la persona desea conexión con el Creador, empieza a suceder. Pero ¿cuántos de nosotros nos ponemos realmente a pensar que deseamos conexión con el Creador? Si no es porque sabemos que conexión con el Creador puede querer decir la solución a tal problema, entonces lo que en realidad quiero es la solución al problema. Entonces, bueno, sí, si no hay de otra, quiero conectar con la luz. ¿Para qué? ¿Por conectar con la luz o porque querés que se te solucione el problema?